En la inauguración de la Feria Yucatán-Ishmakuil, el gobernador Mauricio Viladozal anunció que durante su gestión este evento se consolidará como una muestra cultural, comercial y ganadera más importante que favorecerá en la activación de la dinámica económica de Yucatán. En la Plaza Isamal del Recinto Ferial, Viladozal refirió que este año hay muchas novedades en la feria, lo que permitirá que más de 1.300 expositores den a conocer los productos y servicios que Yucatán ofrece como resultado del trabajo de hombres y mujeres que hacen posible el desarrollo económico del Estado. Asimismo, el gobernador señaló que este evento contará con más de 2.300 actividades recreativas y culturales, además de otros eventos gratuitos. Esta feria es la edición número 45, en la que el dirigente mencionó que participan 61 expositores de ganado y sede de eventos como la Tercera Exposición Nacional de Razas de Origen Indiano y la XVI Feria Internacional de Ganadería Tropical. Agregó que para la comodidad de las familias se cuenta con un estacionamiento más iluminado y a la par funcionan dos estacionamientos rosas, así como para la seguridad en los juegos mecánicos se cuenta con la supervisión de protección civil. Tras el corte de listón inaugural, Vila Dosal realizó un recorrido por las instalaciones de la feria y visitó algunas de las naves, entre ellas la Canaco o la Canadevi, Cana Ibe y la Cana Sintra. Notivisión